Esta parte del muelle se parece a un AT-AT de Star Wars Hey que tal Nerds con Flow, hoy me encuentro en Máncora Esta parte del muelle se parece a un AT-AT de Star Wars Se ve demasiado paja, se ve demasiado real El Nerd con Flow en Máncora Nos encontramos a 3 horas a Prox de Piura Hemos alquilado un carro que nos ha cobrado 60 soles por cabeza Hemos vendido a 3 personas, 180 soles y 20 soles adicionales para que nos traigan hasta el hotel Y ahora vamos a enseñarles las cabañitas que están super cool Y que más nos trae este hotel Selina El hotel cuenta con unos espacios creativos Sobre todo para nosotros estos locos audiovisuales Un espacio de cine que está super paja Está bien amobladito, compuf y toda la onda Tenemos una sala para escribir, hay una biblioteca La verdad que está super paja Por este lado de acá tenemos la cocina Cualquier cliente puede entrar, hacer su pollito, su trucha Y todo el bitute que se puede meter para el desayuno O por la hora de almuerzo Ahora sí, vamos a las cabañas Ahora nos encontramos en estas cabañitas super cool del hotel Aquí nos hemos hospedado Está desde 75 dólares la noche La verdad que está super cool y nos dan nuestra llavecita Y contamos con una cama Dos mesitas de noche Lamparitas para tener nuestras cosas, buena iluminación Este foquito que está super cool Tenemos una calacita Y lo más importante el aire acondicionado Que está super super paja Para no morirnos de calor Aquí está Lolis De hecho lo estoy disfrutando demasiado La playa, le encanta la arena Es como tener su bañito pero super épico Y la verdad la tapa es increíble Estoy muy emocionado que ella lo disfrute Un datazo es que permiten mascotas en este hotel Nosotros hemos traído a Lolita Y nos cobran 10 dólares por noche Ella la pasó increíble Y lo más paja de este hotel Es que estamos a nada A pasitos del mar Es una hermosura Y para un limeño Es el paraíso ¿Y qué pasa con los protocolos de seguridad? Pues cumplen Y recontra cumplen En el espacio restaurante Vamos a ver que hay Kellen Mano Y como dice este cartelito de acá No se puede ingresar a la piscina Obviamente por el COVID Está de oro nada más Y la verdad que esta es una preciosura Y obviamente también usamos la mascarilla constantemente Para salir en la sala de espera también Si hemos cumplido No vayan a pensar que estamos así Sin mascarilla todo el tiempo Solamente estamos grabando No hay mucha gente Como verán También es una playa super privada El hotel está tranqui Está tranqui Así que no se vayan a confundir No se vayan a alterar por ahí ¿Y qué pasa con el bitute aquí en el hotel? Pues en el desayuno Es un aprocte 17 soles a 20 soles Más o menos A un adicional de un café o un juguito Y para el richi Para el almuerzo Es un alrededor de 30 soles a 40 soles Más o menos La verdad que está super rico Ese bichito Chaofa de mariscos Ahí está variado La verdad que está super bien Y también es un adicional A alguna bebida Una gaseosa Una agua con gas Pero la verdad Que sí vale la pena Porque está super super rico También tienen la opción De ir a comer en el boulevard de Máncora Se pueden ahorrar unos soles también Buscando Pueden encontrar un buen lugar Y nos encontramos en el boulevard de Máncora A unos 3 o 5 minutos En mototaxi Que nos cobran 3 luquitas Y aquí podemos ver un montón de artesanías Ya van a ser las 6 de la tarde Y en Máncora Se ve el sunset Así De hecho cuando estaba en Lima Solía ir a la playa Pero no a meterme Obviamente Porque hay un contraste Demasiado grande Con las playas de aquí De Piura Es hermosísimo Es el paraíso Me encanta Soy un recontra fan Me he metido Está como un pescadito Ahí Aquí está super increíble Bueno gente De andar con flow Esto ha sido todo el viaje Todo el trip Espero que les haya gustado Espero hayan endulzado la vista Con estos videos que he realizado Me encuentro frente al mar Atrás del hotel Vuelvo recontra Recargado Para laburar En Melies Crea Y bueno Y seguir creando contenido Y si gustan Más contenido sobre viajes Den su like Comenten Y suscríbanse Nos vemos Hasta un próximo video Que la fuerza nos acompañe Chau